¿Vos te haces la mamografía? No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con aero metálico. No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la menopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía. Porque detectado a tiempo, es curable. No me la hago. Gracias por ver el video.